El Pueblo ya marcha Vives seremos el día, que la tierra sea nuestra Y en el corazón del futuro se haya muerto la pobreza Y en el corazón del futuro se haya muerto la pobreza Venga la luz del alba compañero La unidad en la lucha está primero Miles de gentes te llaman Seamos hermanos Porque la patria reclama Gobierno popular Despierta, el Pueblo ya marcha Con izquierda unida venceremos Ahora todos juntos levantemos La bandera solidaria de los pueblos Ahora todos juntos levantemos La bandera solidaria de los pueblos La bandera solidaria de los pueblos